Hola, mi nombre es Benjamín Calves, estudio en la escuela de Plequén, voy en el séptimo A. Y hoy vamos a ver la nota del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se cuida el medio ambiente en el colegio? A través de un taller de ecología, donde se les va enseñando a los alumnos a reciclar, a reforestar, a mantener limpio el colegio y creando jardineras y nuevas áreas verdes para el establecimiento. ¿Cómo los niños han participado al entorno del medio ambiente? Con el paso del tiempo ellos como que se fueron empoderando de su rol como integrantes del taller de ecología, en el aspecto de traer plantas, de crear jardineras, de limpiar el establecimiento. ¿Qué haces tú para cuidar el medio ambiente? Lo que debemos hacer es plantar semillas, necesitamos cuidar el medio ambiente, necesitamos que nos botemos basura al mar. Yo lo que hago para cuidar el medio ambiente es no desperdiciar el agua, regar las plantas, evitar que corten los árboles de los bosques, como también al uno hacer cosas, tratar de que no perjudiquen al medio ambiente. Esta fue la nota sobre el medio ambiente, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.